¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente, venimos con el desafío de Arena. En este caso venimos con el mejor mazo para Arena 7. Chicos, vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Jesús Daniel, tenemos por aquí a Aronto Cuba y tenemos a Álvaro y a Gerson Javier. Un saludito para todos y para todas. Compañeros chicos, Arena 7, que ya saben que estamos realizando por aquí los 15 desafíos. Ya está el cuerpo cansadito gente, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Ya estamos casi por la mitad, poquito a poquito. Tenemos por aquí como digo el desafío de Arena 7, a ver si lo encuentro. Aquí estamos y vamos a traer este masito que tenemos por aquí chicos. Tenemos reclutas reales, tenemos puercos reales con bola de fuego, barbaril, esqueletos de 1, princesita, máquina voladora y jaula del forzudo. Cuidado con estos puercos ya que va a haber mucho mega caballero probablemente. El peca no es tanto problema, pero el mega caballero sí que puede ser un problema. Y sobre todo tengan mucho, mucho cuidado ya que no podemos todavía tener los zapis y algunas cartas. Pero la verdad que van muy, muy bien estos puerquitos, estos reclutitas reales. Así que chicos, ya saben, si les gusta el contenido dejen un pedazo de like por ahí que se los voy a agradecer en el alma. Otra cosa, cualquier cambio que quieran realizar gente, déjenmelo saber por los comentarios que estaré encantado de poder ayudarle, ¿vale? Así que chicos, vamos a jugarnos la partida que nos va a dar un comodín legendario. Vale chicos, pues ya estamos en la partida, vamos a jugar contra Casa Grande de Legend BR. A ver que nos lleva nuestro compa. Vamos a ver que nos lleva nuestro compañero Legend. Bueno, nuestro compañero Casa Grande, perdón, no Legend. Tenemos por aquí la jaulita. Que en principio debería distraer... Uf, la he puesto un poco mal, ¿eh? No sé si va a distraer al príncipe, la verdad. Espero que sí gente, porque si no me la lía, ¿eh? Uf, menos mal. Me la jugué, ¿eh? Me la jugué. Me la jugué muchísimo, ¿eh? Me la jugué muchísimo porque si no se llega a desviar, la hubiéramos liado parda, ¿eh? Ya se los digo yo, que si no se llega a desviar eso, la hubiéramos liado pardísima. Vale, a ver si trae esto por aquí. Perfecto. Va a tener barril. Va a tener barrilito. Vale, vale, vale. Me sirve esto por aquí porque nos va a venir bastante bien. Voy a traer los puercos divididos, gente. Y la princesita que bueno, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar ahí con sus cositas. Perfecto, porque ahí va tirando todo. Genial. No está mal, chicos. No está mal. Para mí me sirve lo que veo, ¿eh? Me sirve lo que veo muchísimo. Vale. Tiramos la jaulita por aquí de nuevo. Genial. Ahora mucho cuidado porque el ciclo de él supongo que será un poco más rápido que el nuestro. Así que hay que tener mucho cuidado. Este mazo siempre es bueno o intenten llegar al por dos, gente. No hay ninguna prisa, ¿vale? Ninguna, ninguna prisa. Y como digo, intenten jugar siempre al por dos, ¿vale? Con este mazo, gente. Porque creo que les va a beneficiar mucho, mucho más, ¿vale? Tiramos el barrilito por aquí. Y siempre que lleguen al por dos, como digo, con máquina voladora, con cositas ahí bastante buenas. Para mí, sinceramente, es una de las claves del mazo, gente. Así que jueguenlo con muchísima, muchísima calma, ¿vale? A ver qué nos tira el compañero. De momento, mira, ese esqueletillo se la riquetea un pinchazo en la torre. Nada mal. Vamos a tirar por aquí seguramente la máquina voladora. Podemos intentar defender a la princes. Vale, ahora no, ahora no, sinceramente. Vale, y ahora nos gasta ahí la bola. Incluso un poco agresivo el compañero, la verdad. Pero no le ha salido mal, ¿eh? No le ha salido mal las cosas como son. Además, llega al por dos, así que seguramente el tío dirá cómo. Jugamos para allá, ¿no? Que ya llega al por dos. Se ha animado, ¿eh? Se ha venido arriba. Vale, lo malo, lo malo es que, por ejemplo, si tuviera una... Tirar por aquí bola. Genial. Lo malo es que si tuviera, por ejemplo, un... En este caso, un megacaballero o cosas así. Gente, ahí sí que me puede reventar, ¿vale? Me podría llegar a reventar muchísimo. Pero bueno, de momento no lo ha hecho. Así que esperemos, recemos. Porque no tenga nada de ese estilo. Porque si no, como digo, me puede llegar a reventar la vida. Vale, se ha gastado la bola en la princesa. Empezamos con mi máquina voladora de la parte trasera. Vamos a ir con muchísima calma. Es verdad que su ciclo, gente, creo que puede llegar a ciclar bastante más, ¿vale? Así que ahí está el megacaballero. Me lo temía, gente. Me lo temía, cómo no. Su megacaballero que ya llega por ahí. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Vale. Tiramos los esqueletillos por aquí detrás para ir matando al mega. Perfecto. No lo hemos hecho mal, sinceramente. Lo hemos hecho súper, súper bien. Aquí vamos a quitar el cañón. Tiramos puerquito. Va a caer la bola probablemente. Mira, pues no va a tirar ni la bola. A mí la verdad que estamos jugando perfectamente esto, ¿eh? Estamos jugando bastante, bastante bien. Vale. Y ahora mucho cuidado porque puede ser que se venga el barrilito. Vale. Va a gastar la bola por ahí. Como digo, siempre que se gaste bola para mí está bien. Por una razón, gente. Y es que tenemos la máquina voladora libre, ¿vale? Si tenemos la máquina voladora libre, sí que se le puede complicar al compañero bastante. ¿Vale? Así que nada, nada malo. Vale. Ya a ciclo de bola creo que le gano. Así que no hay ninguna prisa, gente. No hay ninguna, ninguna prisa. De hecho voy a traerle por aquí bola a la princesa que me está llegando a molestar bastante. Vale. Y esa máquina que pega un golpe por ahí que a mí me sirve también demasiado. Vale. Recluta de la parte trasera, chicos. Con mucha calma. Estas partidas con muchísima, muchísima calma. Vale. De momento ahí se deja en este caso la princesa. Vamos a traer por aquí los esqueletitos de uno. Vale. Matamos a la princesilla. Ahí que se le va a complicar bastante ahora. Vale. Tira la bola. Así que me voy a ir por aquí con puercos. Es verdad que tiene el megacaballero. No se me olvida, gente, que tiene el megacaballero. Pero bueno. Algún puerquito por ahí que siempre se le puede llegar a escapar. Y eso, mira. Pues es bastante daño. Así que nada, nada mal. Vale. Doble príncipe que se viene por ahí. Muchísimo cuidado que se viene arriba el compañero. Tiramos por aquí los esqueletillos. Vale. Máquina voladora por aquí, chicos. Para que esto no vaya más. Vale. Genial. Ok. Tiramos por aquí la bolita. Perfecto. Por ahí. Vale. La bola, bueno, está bien, sinceramente. Porque así matamos todo. Pero claro. Y ha fallado la bola. Ha fallado la bola, compañero. Ha fallado la bolilla por ahí. Vamos a tirar esto por aquí, chicos. Perfecto. Vamos también a tirar seguramente. No, no. Voy a esperar, gente. Voy a esperar. Ha fallado la bola, como ven, por ahí. Porque se aproxima ya al final. Tiene el compa que tirar todo la carne al asador. Y bueno. Pues eso, ¿no? Poco a poco. Poco a poco, compañero. Vamos a hacer aquí la del autobús. Hay que defender a como dé lugar. Vale. Siempre reservándole el exil para, en este caso, el barril. Ahí estamos. Ok. Y tiramos ya por nuestros puerquitos por aquí. Que nos van a dar la vida, en este caso. Porque, bueno. Pues eso, ¿no? No puede llegar a atacar. Así que vamos a ganar esta partida. Que se ha decidido por tiempo. Ya que, bueno. Una de las claves del mago. Uno de los counters, perdón. Es que le lleven mega caballero, ¿vale? El mega caballero, la verdad, que te humilla un poco. Así que, simplemente, hay que estar tranquilos. Y ganar la partida tranquilamente, chicos. Vale. Vamos a conseguir nuestro comodín legendario. Como no. Lo tenemos ya por aquí. Nuestro comodín legendario. Perfecto. De 14 pasamos a 15. Y, chicos. Completamos la arena 7. Y ya se vendría pico sereno. Pico sereno, no. Perdón. Pico helado. Que sería arena 8, ¿vale? Chicos. Arena 7 completado. Tenemos el mejor mazo por aquí. Incluso le puedes ganar a mega caballeros. Como ven, bastante, bastante sencillo. Así que, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Y ya saben. Si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan muchísimo. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Venimos con la arena 8 en breve. Así que, un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.